... Presentamos las fiestas de San Isidro del año 2024... ...San Isidro más castizo... ...que hemos preparado para disfrute de todos los madrileños... ...entre el 3 y el 15 de mayo... ...en definitiva un programa completísimo... ...que abarca la cultura, que abarca la música... ...que abarca nuestras tradiciones, que abarca la gastronomía... ...que abarca la moda... ...pensado para que todos, cualquiera que sea nuestra edad... ...podamos disfrutar de esta maravillosa ciudad... ...a lo largo de nuestras fiestas más tradicionales... ...las fiestas de nuestro patrón... ...las fiestas de San Isidro... ...entre el 3 y el 15 de mayo... ...con ese punto imprescindible de reunión... ...que va a ser en la Plaza de la Villa el 9 de mayo... ...con el pregón de David Schumer.